Hola amigos, bienvenidos un día más a Planeta Verde Televisión, tu canal eco y lógico. Bueno, solo ha pasado 24 horas de nuestro último vídeo, porque esto es importante lo que os voy a comentar. Por fin, por fin, por fin tenemos ya la primera guía para tramitar tu instalación fotovoltaica acorde a las nuevas normativas. ¿Y quién la ha sacado? Más bien, ¿quién no la ha sacado? Las distribuidoras. Así que comenzamos y entramos vídeo. ¡Dentro, intro! Por fin, me preguntabais hace unos días en los vídeos y cómo hay que tramitar, qué pasos hay que dar y todo era aún más de dudas, como expliqué ya en el vídeo de ayer, pero al final el IDAE y el Agen han sacado una guía para no perderse a la hora de generar energía propia y tramitar tu instalación. Es un documento que ahora pondré en el enlace, lo pondremos aquí en la descripción, de 66 páginas que indican los pasos a hacer todo lo que en teoría hay que regularizar y los pasos. Luego veremos qué pasa a la hora de la verdad con las distribuidoras, que me da a mí que van a hacer esto de su capa de ensayo y van a querer sacar tajada de todo este invento. Así que este vídeo va a ser breve, os voy a enseñar unas capturas de este documento. Importante en el enlace que pongo de la descripción, descargaros ese PDF, ese documento. Y de momento, como os dije ayer, toca esperar a esa moratoria de tres meses para que se pongan las pilas distribuidoras, se entiendan entre las comercializadoras y por lo menos tenemos algo tangible para que podáis, los que tengáis en instalación, legalizarla, los que aún no tenemos nada y nos gustaría tenerla, qué paso seguir para conseguir tener una instalación conectada a la red, verterla y que nos remuneren, en este caso nos compensan la factura por ello. Así que este vídeo es muy breve, así que chicos, a descargar este documento, comentarios en el vídeo, dadle al me gusta y os espero en un próximo vídeo de Planeta Verde Televisión. Adiós.